¿Qué es el decreto que reglamenta la expedición de las licencias ambientales en Colombia? De mucho impacto social y natural pero además pueden generar pérdidas económicas muy grandes. Lo que ellos quieren es una cosa que con toda razón los ambientalistas han llamado son licencias express, es decir licencias a la carrera, licencias en tiempos supremamente escasos que inexorablemente llevan a mi juicio a que se decida mal, a que se decida mal con todos los daños que eso significa. Luego es una reforma concebida como una reforma pro-empresa pero no pro-buenas empresas porque las buenas empresas no necesitan que se decida mal sino pro-malas empresas que son finalmente las que terminan causando los estropicios. Ellos parten de un análisis que es de entrada equivocado porque ellos han querido insinuar, particularmente el doctor Vargas Lleras ha insinuado que es que las licencias ambientales son un obstáculo para el progreso de Colombia. Les torban el progreso de Colombia y eso no es verdad. Las licencias ambientales contribuyen con el progreso de Colombia porque lo que buscan es que los proyectos efectivamente se hagan, proyectos de infraestructura o proyectos mineros pero se hagan bien cumpliendo con las normas y los criterios con los que deben cumplir. Lo que pasa es que hay quienes porque o son incapaces y tienen baja capacidad técnica o porque actúan de mala fe pues les gustan digamos empresas que les pueden gustar que estas cosas se hagan de una mala manera. Y también han montado otra falacia que es que en Colombia son muy lentos los procedimientos de las licencias ambientales. Eso no es verdad. La propia ANLA que es la institución del Estado colombiano que determina sobre las licencias ambientales le contrató a una consultora extranjera que analizara cómo es esto y esa consultora extranjera concluyó que Colombia es de los países del mundo donde con más velocidad, con más rapidez se expiden las licencias ambientales. Luego el diagnóstico es equivocado por cualquier lado que se mire. Y cuando uno ya entra en los detalles entonces aparece un primer error ¿no? Que los tiempos de las licencias ambientales se reduzcan de 6 a 3 veces. Esto es imposible decidir bien ahí. Lo que van a hacer es coger a los funcionarios de la ANLA y presionarlos para que decían al vaivén que quieran, repito, las malas empresas, las que no hacen las cosas bien hechas. Se va a eliminar por ejemplo o se abre la posibilidad de que se elimine la visita que los especialistas de la ANLA deben hacer a las áreas de los proyectos. Esa visita es de gran importancia porque ahí se pueden detectar equivocaciones en los procesos de licenciamiento o actos de mala fe, manipulaciones sobre la realidad que la falsifiquen. El procedimiento que también se está estableciendo es tan malo que por ejemplo al famoso fracking, esa forma de destrucción hidráulica que se conoce con el nombre de fracking, que está prohibida en muchos países del mundo y que en Colombia de manera irresponsable se está autorizando que se haga y cuando no debería permitirse, pero además lo van a permitir hacer sin licencias ambientales. En muchos casos podrá no haber licencia ambiental fracking sin licencias ambientales. Doctores Santos y Vargas Lleras, ¿hasta dónde van a llegar en este tipo de irresponsabilidades? La consulta a las comunidades, por ejemplo, la vuelven una burla. Hay muchos proyectos de estos que le hacen daños graves a las comunidades y la van a convertir en una burla para que quede la farsa de que sí existe, pero en la práctica no existe. Yo le he enviado una carta a estos funcionarios donde detallo más cosas al respecto y se puede conseguir en internet. Y hay un asunto que es particularmente molesto, es que el trámite lo han organizado para que esto casi se haga a las escondidas. publicaron el proyecto de decreto un miércoles y dieron plazo para opinar sobre el proyecto hasta el viernes, o sea, un tiempo ridículamente escaso. Con este agravante, ese decreto o ese proyecto no lo redactaron los especialistas de la ANLA, ellos no participaron en esa redacción, inclusive yo he venido preguntando, ese proyecto lo redactaron las mineras, las firmas de ingeniería de la infraestructura, ese es un buen estilo de gobierno. Finalmente, entonces, lo que yo les digo en la carta al presidente de la República y al vicepresidente y al ministro de Ambiente y al director de la ANLA es que, primero, el proyecto es muy malo, es pésimo, y segundo, que si se empeñan en tramitar alguna reforma se haga de cara al país con tiempos suficientes para aspirar, que puedan hablar los especialistas, los científicos, la gente de las organizaciones ciudadanas, que miremos este tema en la Comisión Quinta del Senado y que al final, si se necesita de verdad una reforma, sea una buena reforma, la reforma que necesita un país donde deben hacerse ciertas obras, por supuesto, pero donde deben hacerse bien hechas a partir de los cuidados ambientales, sociales y económicos que deben tenerse.